Mi gente bella, cómo está, así como muy bien me ven, soy Jason Valencia, ahí está el patato José, mírala ahí cómo está, juniorista, mira a mi madre querida allá cómo se ve, mírala, brilliéndote, mira cómo está, mira mi hermanita, mascarilla, quiere salir en toda, mira Luna, ahí está, mira, hay que acondelar porque se cree que, ya, bueno, mira así como muy bien ven, eh, hoy va a ser el primer video de Rito, mira mi mamá cómo se río porque le da pena, hola mami, presenta, jajajaja, ahí está Luis, ella está tan carilla, mi hermanita, no puedo ver un video porque si alguien quiere salir en toda, Dios mío, mira aquí está el José, míralo, vayan para gritón, guarda el cárter, jajaja, bueno, a la obvia, pueden, me pueden buscar como Jason Valencia en Facebook o tipo de...